Hola que tal, buenos días, tardes y noches o madrugadas a la hora que se ven en este video les saludo el tío que le doy la bienvenida a la parte número 2, capítulo número 2 como quieran llamarle del videojuego llamado The Quarry, en esta ocasión pues bueno vamos a seguir la historia que nos dejó la parte de pasada, en la cual dos personas, esta pareja se iba a reincorporar al campamento de Quarry ellos son monitores, yo pienso que son tipos supervisores, es lo que más o menos quiero entender en los cuales pues a muy altas horas de la noche, pues aquí se lo ocurre verdad, tuvieron un pequeño accidente en la carretera, estaban perdidos, no sabían por dónde ir, de repente apareció como que el típico verdad es cliché de las películas de que se aparecen en el bosque y pues tienen que maniobrar rápidamente y se van hacia el bosque y se quedan su carro ahí atrás, así que pasó eso y pues bueno llegó un policía medio raro, se le apareció un fantasma a esta tipa, aparte de que el policía estaba aferrado que no llegaran al campamento este, que se ve todo vacío y solo, estaba diciendo no, no vayan al campamento, vayan al hotel, así que está muy raro y bueno ahorita nos quedamos en esta parte porque no hay nadie aquí y ellos según se habían comunicado con los encargados porque iban a llegar muy tarde, ahorita es la madrugada y no han llegado, así que los perdón, los que iban a abrir el local o no sé que sea esto, pero se ve muy grande el lugar así que vamos rápidamente y pues bueno vamos a empezar porque, a ver, dice el personar X pues no está abierto, así que no sé por qué hago eso hay alguien lo raro es que está una camioneta ahí abajo, así que puede ser que ya esté descompuesto como dice el otro personaje, su acompañante o simplemente algo pasó porque el policía también me da muy mala pinta, o sea tenía sangre aquí y como que estaba muy nervioso y aferrado que no vinieramos al lugar, así que vamos a investigar un poquito el lugar, vamos a esa puerta que se ve al fondo porque se ve como que algo nos quiere dar a mostrar en esa puerta, así que, o bueno también esta luz, a ver, hay una luz aquí esto significa que es un objeto a recolectar o una pista, así que ok, está grande el parque, este, el campamento, perdón ok, estamos de este lado lo que no te mata te hace más fuerte lo que no te mata te hace más fuerte ok, vamos rápidamente a ir al fondo porque ok, eso está muy mal, me pinta mal rollo este pedo, pero bueno, vamos a ir al cuarto oscuro ok, creo que va a empezar aquí lo terrorífico, ah, ok, es un sótano vamos a ver por qué policía no quería que viniéramos a Requarie a estas altas horas de la noche, así que a la madre bueno ok, era una persona como que la tenían en cautiverio porque se miraba que estaba agachada en una pose como de desesperación pero lo raro es que una persona que quisieran que la salvaran pues viene y le grita ayúdame o algo así o sea, este vato de pelado corrió no, no lo sé, trae herramientas para romper el candado hey, he vuelto te vamos a sacar de ahí eh qué es eso has dicho herramientas por qué no has traído hay alguien ahí ah no veo a nadie qué, no, mira que sí, que miro a ver y ahí se lo va a ver ah, no bueno, es que la persona que estaba ahí pues se fue o sea, no es de que a lo mejor ahí estaba pero se fue a la orilla no sé, se escondió bueno, vamos a ver cuál es la mejor opción para romper un candado sería, yo pienso que es el martillo, ¿verdad? o la llave para ejercer presión buena es así que sabemos que voy por el martillo martillo ¿segura? harás mucho ruido ok, urgencia pero hay alguien ahí escucho que alguien pegó uf, mucho, mucho ruido ¿te ayudo? sí a ver, vamos a ver dónde estaba ahí adentro pues bueno, vamos a entrar una opción de entrada o sí, sí me está dejando entrar ok podrá ser que el policía tenga algo que ver con este lugar bueno, no se mira nada extraño lo raro es que tenía candado eso es algo raro ¿estás bien? ¿eres real? bueno, esa llanta no se movió sola bueno, vamos rápidamente Ian ok ok, se soltó algo que dice el nombre de Ian por aquí no se ve nada por acá tampoco así que rápidamente vamos por el objeto que se cayó ok collar ensangrentado pista descubierta este collar parece demasiado grande para un perro en todo caso ¿quién llamaría a su perro Ian? lo mismo digo ¿qué es eso? ¡Dios! ¡¿MATS?! a lo mejor una persona que la tienen en cautiverio como tipo bestia algo así un tipo se escucha como un tipo a ver, ¿qué es esto? un perro que un venado un... ¿quién sabe? pero bueno, no hay que observar y vamos rápidamente por este lado aquí estuvo una persona a ver, no no me da opción y aquí tampoco así que hay que seguir por este lado ok, vamos a ver oye, ¿podría ser una zarigüella? no, allí había alguien lo juro oye llevamos una mala noche ¿vale? vámonos al motel y volveremos mañana por la mañana para comprobar que todo esté bien la mejor opción es esa mira, seguro que estás agotada yo lo estoy creo que imaginamos ¡HALA MADRE! ¡MAX! ¡SUKURU! ¡MAX! ok ¡MAX! ¡SANGRE! ¡SUKURU! ¡SANGRE! ¡SANGRE! eso es como una bestia o sea, es como si fuera un tipo o sea, más que es un humano pero lo criaron como bestia así como un tipo pero que no se me era que tuviera nada en la mano es una arma ni nada de eso dejar, ayudar simplemente o sea, hay que ser sinceros a lo mejor la mejor opción era dejarlo, ¿verdad? pero no, no hay que ayudarlo y hay que hacer lo posible por salir los dos con vida ok, esto está muy lento lo raro de aquí es que lo atacó pero no se miraba que tuviera una arma en la mano o sea, fue más como un tipo rasguño tipo mordida no lo sé es policía a huevo detective yorra esto tiene pinta de ser el puto motel harbinger agarrando señal que pego con este que acabamos de ver todo ese rollo o sea, el vato ok la verdad no recuerdo que me haya mencionado ir al hotel o sea el vato me dijo ves al hotel vas al hotel pero yo menciono a los personajes o sea, en ningún momento me dieron la opción de seguir al hotel o ir a Aquarius así que yo pienso que en cualquier edición yo tenía que ir al Aquarius y pues si hubiera optado por la opción de dejar al vato yo pienso que como quiera el policía no se hubiera disparado porque ella estaba allá afuera así que bueno The Quarry así que esto fue más como el epilogo o sea el epilogo epilogo no sé cómo se quieran llamar que es lo primero que es la entradita que te dan para que probes un poquito de juego y te des cuenta de cómo se va a manejar el videojuego en sí y pues como le mencioné anteriormente ese va a ser más como que de historia vamos a estar escuchando bla 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 qué pasó aquí tomar decisiones rápidas mover de repente unos botoncitos por un lado para el otro y se me hace como que muy parecido exageradamente parecido igualito igualito a mi espectáculo somos amigos ¿verdad? no te he esperado ya lo creo sí así que espero que el tiempo junto sea instructivo no te preocupes voy a ayudarte soy como tu guía hacia lo desconocido es emocionante ¿sí? y aterrador pero si eres valiente si dejas que te ayude ese ojo se le está yendo para allá puedo hacerlo si tú me ayudas están mirando dos personas a la vez ah el tarot has hallado esta carta sí está allá en el bosque el loco me pregunto quién es reconocemos a los locos ¿no es así? inocencia y libertad o imprudencia y temeridad espontaneidad actuar sin pensar tiene siempre sus consecuencias piensa piensa y no te quemes puedo enseñarte más si es lo que quieres ¿a qué se refiere? bueno a ver más ¿por qué no? esto es lo que puede pasar un posible futuro aún por descubrir mira mira ¿qué miro? ¿qué miro? ok ok vamos a ver el futuro ¿qué pedo? una pista del a ver si ok hay secretos ahí fuera ¿sabes? secretos y mentiras varios caminos a los que puedo arrojar luz si me dejas anda permítemelo y recuerda lo que no te mata te hace más fuerte ok pues bueno se me hace que hasta aquí la vamos a dejar ya terminó se puede decir el epilogo de este inicio de este juego llamado The Quarry en el cual se me hace pero exageradamente déjame ver si puedo poner pausita si se puede tomar pausa y ese es el próximo se puede decir personaje a jugar a usarlo ¿verdad? se llama Jacob ahí dice Jacob así que bueno como les mencionaba este juego se me hace exageradamente parecido al juego que se llama Medal of Men Medal of Men Medal of Men algo así no recuerdo muy bien que lo subí al canal Dark and Dark Actology algo así no sé cómo sea algo así busquen ahí en el canal un niño así como cara de calavera así como de zombie y pues bueno el prólogo así dice que dice que hemos jugado el prólogo ya me dieron un torfeo ahorita así que así que vamos a dejar amigos muy interesante los dos personajes lamentablemente murieron no me llena un poco de intriga pensar si hubiera elegido otras opciones hubieran podido salvarse pero bueno esperamos el próximo video que vuelva a subir o empezar otra vez y empezar a hacer las cosas al contrario para ver si tiene otro final estos dos personajes que pues lamentablemente murieron a manos de un monstruo no sé que sea y el policía así que bueno de hecho no le inyectaron algo no sé si la mataron no simplemente la durmieron pero bueno así que le vamos a jugar amigos espero que les haya agradado el video si les gustó denle like el video si no denle dislike no pasa nada y recuerden pasar por mis redes sociales de instagram y facebook de dejar el nombre ahí abajito para que lo visiten ahí subo imágenes o información de los próximos juegos a subir al canal así que pues nada más que decir les agradezco les doy la despedida y les deseo éxito hoy mañana y siempre les habla de duque cambio y fue ok menos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.